a daniel está desde un tapón que raro a ver este año no pero no es de conectividad sistema de la cara desde un tapón que extraño dicen acá seguro que creado por un dj set por un maestro y va me escuchas adelante daniel bueno ahí están dos agentes de la dj set yo espero que no me multen porque yo tengo que hacer de todo ahora soy yo para que eso va pero gloria a dios estoy aquí en la máxima de vieron montarlo y la máximo gómez hay maestros o bueno la factura va a llegar a neuronas ahorita y va mira maestros allá a mano derecha que estaban protestando ahorita y me sorprende muchísimo porque ellos recientemente fueron reivindicados intentamos hacer contacto con el señor julio que es el secretario general del adp julio a ver el apellido cabanelo julio canelo no contestó porque siempre para denuncias nos llama entonces ahora que ellos están protestando quisimos hacer un contacto con él para ver qué exactamente están exigiendo según lo que hemos visto en plataformas o medios de comunicación de prensa escrita es aumento salarial y también la culminación de varios centros educativos pero claro ellos método de la culminación del centro educativo para justificar lo del aumento salarial individual pero no sólo no solamente eso también el tema de ver esos maestros que no cuentan con la preparación adecuada y actualizada a los tiempos porque muchos también necesitan ser reforzados en cuanto al sistema educativo porque ahí están los números se está avanzando por hay mucha precariedad también pero porque coincidencialmente para esta fecha porque no lo hicieron tres meses antes pero bien con el derecho de la duda que debe tener todos los oportunistas están recibiendo verdad verdaderamente y va la educación que necesitan se invierte realmente cuatro por ciento en los estudiantes y la formación constante para que el presente de este país nosotros los jóvenes tenemos más espacios de formación y más más preparación y más educación ahí vemos maestros también aprovechando su pizza mira porque no todo no todo es el tetero del sol ahí están ahí unos cuantos comiendo voy a ver si con el cristal se puede ver mejor mira a ver si tú llega y se vino ahí están compartiendo más abajo en la gómez cerca del ministerio iván es bueno estoy haciendo estoy haciendo un intento de avanzar lo más que pueda hay muchos autobuses aquí estacionados de las de las guaguas de 35 pasajeros y de 50 pasajeros hay muchos maestros que supongo yo que son maestros porque están vestidos de azul y tienen sombrillas y pancartas también que tienen mensajes muy puntuales de lo que te acabo de mencionar que ellos eso es lo que están solicitando ahí tengo julio canelo en llamada damos no sé cómo conectarlo conmigo que me está llamando no pongan los speakers en speaker ok ok vamos a ver vamos a ver julio 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 estoy en vivo para el de 2021 el cual no se cumplió y el 24 de julio del 2023 ese acuerdo fue modificado o más bien ratificado incluyendo todo lo del 21 y agregándole otros elementos este acuerdo lo que planteaba es en primer lugar la evaluación del desempeño plantea un reajuste salarial para el mes de abril plantea la terminación de más de 500 escuelas que tienen años paradas plantea el nombramiento de maestros asistentes para los profesores de iniciar plantea el nombramiento de los talleristas para evitar que la jornada escolar extendida sea rutinaria a partir de la del mediodía en fin todo a toda una cantidad de reivindicaciones de la comunidad educativa de la comunidad educativa plantea el mejoramiento del desayuno y el almuerzo escolar plantea que el ministerio le entregue a los maestros a tiempo los registros de grado los libros de texto en fin toda una rama toda una rama de reivindicaciones si una pregunta por qué lo hacen justamente a semanas de las elecciones presidenciales y con el y a un día del debate el ministerio de educación estuvo jugando a pesar de que el adp siempre estuvo abierta al diálogo estuvo jugando y dilatando para que las elecciones pasaran y evidentemente que esa era una manera que después que las elecciones pasan ya no hay presión entonces los que son candidatos son los que tienen que cumplir y la adp reitera que este proceso de lucha no se detiene no se detiene y anunciamos que si no hay respuesta es van a paralizar la docencia el palacio nacional qué pasa, qué pasa van a paralizarte vamos preparando para Maury pregunta Iván Ruiz de estudios mire el adp ha hecho esfuerzo en todo este tiempo para no paralizar la docencia Ahora, evidentemente que en esta jornada hemos tenido los procesos de asamblea y hoy la concentración que ha afectado la docencia. Pero eso no es un problema, porque en los 54 años que tiene la Asociación Dominicana de Profesores, que cumplió ahora el 13 de abril, nunca un año escolar se ha afectado ni por paralizaciones, porque los maestros siempre tienen la actitud de recuperar el tiempo perdido, ya sea por esta causa, pero también por causas naturales. Daniel, pregúntale, él está planteando una paralización terminando el año. ¿Estamos abierto a su convocatoria? ¿Estamos abierto a su convocatoria? ¿Estamos esperando que convoque? Daniel. Hay preguntas en estudio, Julio. Sí, te pregunto, Daniel. Él dice que en 54 años no se ha afectado la docencia. Ahora están planteando una paralización terminando el año escolar. O sea que evidentemente que se va a afectar. Ivón, Ivón. Te escucho. ¿Me escuchaste? Sí, ahora sí, adelante, la pregunta. Es que ahora sí se afectaría el año escolar porque está prácticamente terminando. Que se va a afectar el año escolar, que ya viene, faltan dos meses, un mes y algo. Porque yo creo que tienen razón en la mayoría de las reivindicaciones, nadie está cuestionando eso. Es el momento, el oportunismo. ¿Qué parece oportunismo? Iván, Iván. Hay gente que escribe disparate ahí, peledeíta, descalcitrante. El presidente de la República siempre ha garantizado la combinación de daño escolar sin problema porque los maestros siempre tienen la actitud de recuperar cualquier tiempo perdido. Ya sea por esta causa, pero también... Bueno, Daniel. Bueno, al parecer se cayó... Sí, gracias. Sí, Iván, te escucho. Yo creo que fue muy puntual. Yo repito, yo creo que los maestros deben ganar más de ahí. Yo soy coherente y que las escuelas hay que arreglarlas, pero se le han ido dando y complaciendo sus reivindicaciones paulatinamente. Ahora, también hay que perfeccionar muchos de esos maestros. Van ganando unos sueldos inimaginables. Sí. Inimaginables. Sobre todo... ¿Cuántos están? 45 mil. Pero hay que se ganar hasta 70. Sí. En tandas extendidas y eso. No hay que ganar lo que trabajen. Pero se lo merecen y más de ahí... Hoy se resisten a capacitarse. Ah, eso es. Pero que se evalúe como yo ahí en el cuarto. No todo el mundo puede ganar igual. Usted por su capacidad y por lo que usted ejerce y las horas que usted entrega y lo que usted le aporta, usted debe ganar en función de eso. Ahora, a un día del debate, a menos de 25 días de las elecciones, paralizar, yo creo que se pueden buscar otros menos. Eso es oportunismo. Repito que estoy en desacuerdo con muchas cosas. No lo acabo de decir, él acaba de confesarlo. De hecho, personaliza muchas cosas. Él acaba de confesar que es oportunismo. Él acaba de confesarlo. No, 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 eso no es verdad. Antes de ir al break. ¿Por qué ustedes dicen que es oportunismo? Es un derecho que le asiste al crimen. Siento que es oportunismo por el momento. Ustedes no son los que... Ahora, los peledeístas que escriben ahí, ven a todo el mundo como perremeístas, todo el que quiere defender cosas. Ah, pues yo lo veo a ustedes como peledeístas también. O sea, estamos a la par. Esta mañana el presidente de la ADP. Denunciaba en el despertador. No creo que se permite por aquí. Que de hecho, creo que tiene vínculo con el PLD, el de la ADP. Ah, correcto. ¿Qué diputado el PLD? Fue diputado, perfecto. Yo soy el PRD. No, 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 pero el Frente Magisterial del PLD. Por parte, en el comité directivo... Por lo que vean las cosas objetivas. Todos los partidos. Él decía hoy que el ministerio... ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Qué fue lo que usted dijo? No, pero que no hay forma de hablar aquí. Funciona de la dirección. Sí, él es el PRD, entonces me están diciendo PRD, porque aquí cuando los PLDs no están de acuerdo con algo de una vez te tildan. ¿Qué es el PRD? El PRD está en la noche que si los argumentos que uno dice están a favor de la colectividad o de alguien individual. Usted, 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 permíteme, permíteme, permíteme. Primero, el consejo de regresar, eso que usted me va a decir. El show...